Muy bien, terminamos la parte. Ahora sí, tenemos una serie nueva, se llama Para que Dios nos hizo libre, y vamos a tener por cuatro semanas mensajes de la Carta de Gálatas. Así que si ustedes quieren ir abriendo sus Biblias, porque vamos a tener nuestro mensaje basado ahí. Bien, seguramente ustedes ya conocen acerca de esta Carta y quién la escribió. La escribió el apóstol Pablo y iba dirigida a la Iglesia de los Gálatas. Estaba dirigida a esta Iglesia. ¿Saben qué? Pablo junto con Bernabé es un problema en que ellos hayan fundado la Iglesia, hayan estado en sus comienzos, le hayan predicado a los primeros cristianos de esa localidad, hayan afirmado en el conocimiento, en prepararlos, y hayan establecido la Iglesia ahí. Entonces era una Iglesia en la cual Pablo conocía muy bien a las personas. Entonces, y tiene que escribirle esta Carta, porque aparentemente había algunos problemitas. algunas personas algunas personas que no estaban haciéndole bien a la Iglesia. Entonces, en el capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, miren, después de saludarlos directamente, Pablo les dice, estoy asombrado de que tan pronto os estéis, dice, desertando del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. en su versión o en la versión Reina Valera dice, estoy maravillado, ¿qué tan pronto os habéis alejado, apartado? En este dice, habéis desertado, ¿sí? ¿de qué? De la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y él aclara ahí y dice, no es que haya otro, sino que hay gente que perturba el verdadero Evangelio. Hay gente que está queriendo hacer mal a la Iglesia, que perturba y quiere enseñar cosas que no están bien. Entonces, él le tiene que escribir esta carta para corregir aquello. ¿Saben quiénes eran? Esas personas, eran un grupo de personas que llamaban judaizantes, ¿sí? Los judaizantes eran judíos de tradición, así como Pablo también lo era y justamente él les ha contado su testimonio diciendo, yo soy judío, también, no me vengan a hablar de judío porque yo soy judío, ¿sí? Entonces, y va a, y estos judíos querían judaizar, hacer judíos a los cristianos, ¿sí? Y empezar a a imponer las tradiciones y los ritos de los judíos, ¿sí? Que la Biblia muchas veces lo llama la ley, ¿sí? Eran seguidores de la ley y en esa ley tenían todos los ritos y tradiciones que los judíos hacían. Yo seguramente si pregunto ustedes saben alguna de esas tradiciones o ritos que ellos tenían como ley, como por ejemplo ¿cuáles? Vamos, rápido, ¿sí? Ahí, me dijeron todo pero no escuché ninguno. Acá, el día de reposo, la circuncisión, ¿sí? Le querían obligar a las personas a circuncidarse, guardar el día de reposo, guardar el sábado, ¿sí? ¿Qué más? Hacer sacrificio tenían, ¿qué más? Con la alimentación, ¿sí? Esto podés comer, no podés comer cerdo, no podías comer cerdo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Seguir los mandamientos, un montón de tradiciones que las conocemos bien, ¿sí? Si vamos a los evangelios, este es el choque que tenían siempre Jesús y los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir sus tradiciones, querían hacer su religión, sus ritos, ¿sí? Sus costumbres, ¿sí? Esa ley que ellos tenían. Bien, ahora llega el cristianismo, Cristo muere y da la salvación para cada uno de nosotros. Se empieza a formar la iglesia había personas judíos que creían en Jesús pero decían que todos se tienen que circuncidar. Que todos tienen que guardar el sábado, que nadie puede caminar más de tantos pasos, que hay que hacer tal y tal cosa. Todas tradiciones. Entonces, eso es lo que querían imponer. Estas personas que habla acá Pablo en el versículo 7 cuando dice que hay personas que están perturbando el Evangelio de Cristo, está refiriendo a esas personas. A personas que querían meter el legalismo, las leyes y las obras de una forma directa a la iglesia. Esto tiene que hacerse así. ¿Sí? Y no ellos meterse a la doctrina de Cristo, sino que ellos querían que los cristianos se metan en la doctrina judía, en la tradición y en la religión judía. Entonces, ahora Pablo va a decir que en Cristo tenemos libertad. Por ejemplo, en el versículo 20, Pablo le va a enseñar diferente a lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? 2.20 Ahora, muchos de ellos, ahí va, ya lo vamos a leer, muchos de ellos los judíos decían bueno, está bien, quizás Cristo es el que nos dio libertad, ¿Sí? Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos la salvación y la salvación se alcanza a través de la fe. Pablo marca esto como una premisa en el capítulo 2, 3 y 4. La salvación es por fe. ¿Sí? La salvación es por fe. No a través de las obras ni a través de la ley. ¿Sí? Ninguna ley ni ninguna obra ni ninguna religión puede salvarme. Solamente la fe en la obra de Cristo. Y esto Pablo marca una premisa, no hay otra cosa, la salvación es así. De esta forma, ¿Sí? Entonces, y había quienes estaban quizás de acuerdo con esto y dicen, bueno, está bien, pero ¿qué hay de la vida de piedad? ¿Qué hay de la santificación? ¿Cómo entonces yo soy salvo, sí, por la obra de Cristo, porque tengo fe, pero ¿qué hay de mi vida de piedad? ¿Cómo soy, cómo tengo que conducirme en la vida? Bueno, a través de las, a través de las leyes, a través de las obras. El judaísmo quería meter nuevamente esta idea que nuestra vida de piedad la tenemos que hacer a través de un legalismo, a través de las leyes, a través de la tradición y la religión judía. Y Pablo le dice, no, porque la salvación, la justificación de nuestra alma se hace por fe a través de Jesucristo, pero la santificación de nuestra vida también es a través de la fe en Cristo Jesús. La santificación de nuestra vida también es a través de la fe en Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, ¿cómo es que él lleva esto adelante? ¿Cómo es que él puede hacer esto? Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ves? No está hablando de unas normas que tengo que seguir. No me tengo que atar y esclavizar a las leyes, a una religión. Dice Pablo, yo estoy ligado atado y clavado a Cristo. No a una ley y a una tradición. ¿Sabés qué hace eso? Nos esclaviza. Eso nos hace esclavos de poder seguir las leyes. ¿No? Estás en infracción, tenés que corregir. ¿No? Hiciste las cosas mal. ¿No? Las leyes, continuamente esclavizándonos, diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no. cuando Cristo nos dio ¿qué cosa? Libertad. Cristo nos dio libertad y Pablo diseñó cómo tenemos que llegar a la santificación de nuestra vida. Fíjense que también en el capítulo 5 ya Pablo va a decir 5 versículos 1. Estad pues firmes dice en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Cristo nos hizo libres. ¿Ahora sabés qué dice Pablo? No se muevan de ahí. Estad pues firmes porque Cristo nos hizo libres. Venga quien venga a decirte que no, que las tradiciones, que la religión, que tenemos que hacer esto, que la conducta de vida, que tenemos que llegar a la piedad de tal forma. Manténganse firmes en que Cristo nos dio ¿qué cosa? Libertad. Cristo nos dio libertad. Ahora bien, Cristo nos dio libertad entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Perfecto. ¿Sí? Me salvó. ¿Sí? No pierdo mi salvación. ¿Es así? No pierdo mi salvación porque Él limpió todos mis pecados y puedo hacer hoy por hoy lo que yo quiera. No. Fíjense el capítulo 13. El versículo 13, perdón. Porque vosotros hermanos fuisteis llamados a libertad. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carne. No usen la libertad como qué? Como pretexto para la carne. Para decir está bien yo ya soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No tengo que atarme a las leyes ni a la religión. ¿Sí? Y es la verdad. No tenemos que atarnos a las tradiciones ni a las leyes. Judías. Para nada. ¿Qué era lo que querían hacer los judaizantes? ¿Sí? Hoy tenemos libertad. Pero Pablo claramente dice no usen esa libertad para dar libertad o rienda suelta a la carne. No es que podés hacer lo que vos quieras. ¿Tenés libertad? Sí. Pero no usen esa libertad. Dice el versículo 13 Si no servíos por medio del amor unos a otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos que se enorgullecían de la ley se inflaban en el pecho con sus tradiciones Pablo les dice solamente en amar a tu prójimo ahí se cumple toda la ley. ¿Ves? Amar al prójimo no es una no es una norma no es una ley no me está imponiendo nada pero ellos tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro tal día podés comer tal día no podés hacer tal día Pablo dice en Cristo tenemos libertad pero ¿qué es lo que tenemos que hacer Pablo? Amar al prójimo amar al prójimo eso es lo que tenemos que hacer ahora Cristo nos da esta libertad que tenemos en a través de Cristo y en Cristo ahora ¿cómo cómo es que puedo tener una vida teadosa si también tengo la libertad de poder hacer lo que quiera? ¿cómo es? bueno a través de algo hermoso porque a Dios no se le escapa nada cuando ahí Él va a ascender en Hechos capítulo 1 Él dice que va a mandar a una persona a alguien ¿quién es? el Espíritu Santo que hace la obra en nuestros corazones para que podamos tener una vida de piedad no es a través de una religión ni a través de un ritualismo no a través de las normas que la Iglesia te imponga sino a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones dice el versículo 16 digo pues andar en el Espíritu y no satisfagar el deseo de la carne andar en el Espíritu y en el versículo 22 está el versículo que nosotros conocemos más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad el fruto el resultado el producto de que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida es amor es gozo es paciencia es benignidad ¿ves que ahí no hay tradiciones? no hay normas no estoy atado al legalismo no estoy atado a a las tradiciones judías tengo libertad pero ¿cómo puedo vivir una vida piadosa? dándole lugar al Espíritu Santo en nuestra vida si le doy lugar en mi vida el Espíritu Santo va a dar un fruto ¿qué es el fruto? es el resultado del árbol ¿no? el producto lo que nos da a nosotros ¿sí? ¿cuál es el producto de darle lugar al Espíritu Santo? es amor es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad para amar al hermano para amar a mis hermanos para amar al prójimo entonces acerca de esto vamos a hablar durante cuatro semanas ¿sí? si el Señor nos permite acerca de la libertad que tenemos en Cristo ¿sí? de esa libertad ahora ¿para qué nos dio libertad? ahí vamos a llegar en el primer mensaje en el capítulo 6 versículo 1 al 5 ¿sí? vamos a a leernos y vamos a descubrir para qué Dios nos dio libertad dice versículo 1 hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto al otro porque cada uno llevará su propia carga vamos a hablar Dios te damos gracias por tu palabra porque ella nos habla queremos pedirte Señor eso en esta mañana que nos hables al corazón para poder recibir de tu propia mano Señor que es lo que quieres que en nuestra vida cambiemos y quiero Señor también pedirte y darte muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo porque tú has roto todas cadenas del pecado que estaba en nuestra vida que nos esclavizaban que nos llevaban al infierno pero tú nos diste libertad porque la obra la hizo todo a Cristo en la cruz gracias en nombre de Jesús Amén bien entonces ahora sí vamos a estudiar un poquito acerca del capítulo del versículo 6 al versículo 5 este pasaje apenas empieza habla acerca de cuál es la libertad que tenemos dice si algún hermano es sorprendido de alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle ¿si? entonces vamos a hablar acerca de esto acerca de la restauración acerca de que Dios nos liberó para restaurar a otras personas a nuestro prójimo a nuestro hermano ¿si? para eso Dios nos dio libertad ese es el primer mensaje Dios nos dio libertad para restaurar a las personas ¿si? ahora cuando leemos el pasaje el versículo 1 encontramos a dos personas dos agentes dos protagonistas de esta escena ¿quiénes son? en primer lugar aquel que cayó en una falta fue sorprendido en una falta ¿si o no? ¿me siguen hasta ahí? aquel que fue sorprendido en alguna falta está ahí como personaje ¿si? ahora el segundo personaje el actor ahí en esta escena es vosotros que sois espirituales restaurables entonces aquel que cayó en una falta y el restaurador por decirlo así ¿si? vamos a llamarlo de esa forma el que cayó en una falta y el restaurador y así siguen en el versículo 2, 3 y 4 y 5 ¿si? hablando acerca de esta escena que plantea en el versículo 1 ahora ¿saben qué? el énfasis del pasaje no está en la persona que cae en la falta ¿se dieron cuenta? el énfasis del pasaje no está en la persona que cae en falta ¿si? no habla acerca de ella ¿si? no está hablando de la persona que está cayendo en una falta ¿si? que fue sorprendida en una falta no el énfasis y la enseñanza del pasaje está en el restaurador en la persona que tiene que restaurar entonces nosotros tenemos que hacer a un lado aquella persona que cayó porque no lo vamos a estudiar ahora la Biblia habla acerca de la persona que cae o en un pecado o deja de tener comunión con Dios o que necesita que le estemos animando y ayudando si habla la Biblia acerca de esas personas pero en este pasaje no solo dice que fue sorprendido en una falta solo eso nuestra concentración nuestro eje tiene que estar en el restaurador en la persona que va a restaurar ¿si? ahora tiene como un requisito esto de restaurar y vamos a ver acerca de los pasos que podemos dar que la Biblia nos enseña que tenemos que dar para restaurar pero ¿saben? primero Pablo da requisitos ¿si? pautas normas que tenemos que seguir antes de empezar a conocer los pasos para restaurar ¿sabes qué es? ¿cuál es el requisito? vosotros que sois ¿qué? espirituales vosotros que sois espirituales ¿si? ahora no cualquiera puede restaurar a cualquier persona paremos un poquito ahí ¿si? cualquiera puede restaurar a cualquier persona vosotros que sois espirituales restaurar ahora a ella podemos decir que entramos en un terreno donde ¿pero qué es espiritual? ¿si? ¿pero qué significa ser espiritual? porque yo no sé si soy tan espiritual ¿sabes qué? como humanos nos manejamos por las cosas que vemos y ahí evaluamos y por lo que vemos decimos si una persona es espiritual o no ¿si? entonces porque tiene un ministerio y sirve y está haciendo un montón de cosas y hace y hace y hace es una persona espiritual ¿es así? no pero muchas veces en nuestra cabeza es así creemos en nuestra cabeza que por hacer y hacer y hacer y hacer soy espiritual entonces cuando ser espiritual no tiene nada que ver con el hacer no tiene nada que ver con lo que yo hago para Dios ¿sabes qué tiene que ver el ser espiritual? tiene que ver con lo que Dios hace en mí no con lo que yo hago para Él ¿si? como yo dejo a Dios obrar en mí no lo que yo hago para Él entonces ahora por el contexto que en el que estamos el pasaje y viniendo a hablar acerca de de que tenemos que dejar al Espíritu burlar a nosotros ¿si? que tenemos que darle lugar al al Espíritu no satisfacer los deseos de la carne y habla acerca del fruto del Espíritu que es amor gozo paz paciencia ¿no? una persona espiritual ¿sabes quién es? aquella persona que deja que el Espíritu obre en su vida que el Espíritu de Dios vaya tomando más y más terreno en su vida ¿sabes que esa es la batalla que tenemos que tener en nuestro corazón? diciéndole a Daniel salí acá porque tiene que tener lugar en el Espíritu Santo en tu vida y empezar a sacar el yo de mi vida y darle lugar al Espíritu Santo que él haga lo que hoy quiera conmigo no, pero yo tengo una forma de ser pero yo tengo empezamos a imponer y no queremos que el Espíritu Santo obre tenemos nuestra forma de conducir no, hemos nacido así siempre me manejé de esta forma este es mi carácter esta es mi forma de ser ¿si? los demás tienen la culpa y no dejamos que el Espíritu Santo vaya haciendo una obra en nuestra vida porque primero está el yo una persona espiritual es aquella que va dejando que el Espíritu Santo vaya obrando ahora el saben que cuando veo este pasaje del versículo 1 se me viene a la cabeza Juan capítulo 8 y le voy a pedir que lo busquemos ¿si? Juan capítulo 8 está el pasaje donde donde una mujer dice fue sorprendida en adulterio mirá el pasaje del anterior decía cuando un hermano fue sorprendido en una falta ahora esta mujer fue sorprendida en adulterio él estaba allí a la mañana en el templo enseñando le traen a esta mujer y ¿qué sucede? vamos a pedirle la lectura a cada uno de los muchachos que están acá delante a Maxi ¿nos acompañan con el del 1 al 5 al 6 si no equivoco pero si un poquito más fuerte puede ser vamos a ponernos bien si se escucha en el fondo gracias hasta ahí gracias entonces traen a esta mujer la encontramos sorprendida en adulterio la trajeron para pelearme ¿qué le dice la ley? que había que pelearla dice hay que agarrar en criollo nosotros ¿cómo decimos? cascotearlo ¿no? acá nosotros no a pelearlo no nosotros acá decimos agarraron un cascote por ahí y estaban preparados ahora no ellos venían a traerlo para ver que el señor decía porque la iba a perdonar no yo calculo que todos venían con la mujer del brazo y un cascote abajo en la otra mano ¿por qué? ¿qué querían hacer? querían matarla querían apelearla ¿si? porque la ley decía eso ¿sabes qué? esos fariseos ¿si? los escribas son un calco de lo que son los judaizantes aquellas personas que querían cumplir la ley la ley dice esto la ley dice que tenemos que apedrearla ¿vos qué decís? en esto había una trampa porque querían agarrar al señor Jesús si decía que la apedreen ah consintió el hijo de Dios en matar a una persona ¿si? pero si decía que no lo hagan ah no quiere cumplir la ley de Moisés había una trampa ahí ¿si? pero el señor el señor es más astuto que todos nosotros juntos el señor le dijo cualquiera que esté sin pecado arroja la primera piedra arroja la primera piedra ¿sabes qué? a veces pienso que este es un cuadro muy triste porque porque me veo a nosotros reflejado ahí me veo a nosotros esperando que un hermano caiga y nosotros con los cascotes en la mano ¿viste? que cayó yo te dije en algún momento iba a caer nos veo a nosotros ¿viste? yo te dije esto no iba a seguir bien ¿eh? con los cascotes en la mano queriendo cascotear y apedrear al hermano yo no veo a que es un cuadro muy triste porque en vez de nosotros ser el restaurador estamos siendo aquel que tiene el cascote para matar a nuestro hermano esperando que caiga y cuando está ahí queremos tirotearle queremos cascotearle bueno, está bien yo lo voy a ayudar pero mirá lo que hizo lo cascoteamos lo cascoteamos lo cascoteamos ¿vos te pensás que la intención de ellos era que él la perdone? no ¿ves? ahí no hay amor no hay no hay amor no hay cuidado por la persona ningún momento se preocuparon por ella se preocuparon solamente por cumplir las tradiciones por seguir la ley y por querer agarrar agarrar en algo al Señor Jesús no se preocuparon por la persona ¿sabes qué? vosotros que sois espirituales ¿sabes qué necesitamos? amor por la persona ya lo dijo ya lo dijo en el versículo 16 ¿se acuerdan? en el 13 cuando decía 5.13 esa es realmente la ley amar al prójimo amar al prójimo esa es la ley eso es lo que tenemos que hacer esa es una persona espiritual aquel que ama al hermano esa es una persona espiritual que se interesa genuinamente por la persona no queriendo aplastarla sino queriendo levantarla un amor genuino por las personas ¿sabes? también hay otra como otra condición que dice en Gálatas fijate que dice considerate a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos en la cara de los otros porque aquel que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo en esto de ser el restaurador a veces podemos caer en esto cuando Pablo lo pone como una condición para poder restaurarlo es que bueno no yo estoy en mejor posición que él y como yo no caí yo voy a restaurar a mi hermano ¿sabes que es eso? orgullo orgullo y no solamente necesitamos ser espirituales tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo y no creernos que nosotros la sabemos todas porque nosotros no caímos en esa falta porque nosotros no nos encontraron en esa falta ¿si? y ahí es donde tenemos que sacarnos la careta porque quizás no nos encontraron en esa falta pero estoy seguro que fallas tenemos delante de Dios entonces ¿por qué no ponemos la careta de yo no voy a fallar nunca? no, yo lo voy a no, si nosotros también tenemos fallas y algo que tenemos que hacer es hacer a un lado nuestro orgullo nuestro ego porque nosotros también podemos caer en esa misma falta entonces condiciones ser espiritual ¿se acuerdan que dice ahí el señor Jesús Mateo capítulo 7 cuando dice quita primero la paja de tu ojo ¿si? y después podemos ayudar al hermano primero quita la paja de tu ojo pero que rápido que somos para marcar la falta que rápido que somos y después de que somos a abrirte gran no, mirá lo que hiciera ves yo lo haría de otra forma no, esto lo están haciendo mal marcamos los errores de las personas nos gusta parecían que nos gusta que triste porque para poder restaurar necesito ser espiritual necesito que el Espíritu Santo obre en mi vida pero también necesito dejar a un lado mi orgullo y dejar que a un lado mi ego pensar que soy alguien no somos nadie somos instrumento de Dios nada más y si Dios restaura a una persona es porque Él quiere y es su obra no es por lo que yo hago es por la obra de Dios de la vida de esa persona entonces no tengo de que gloriarme tengo que dejar a un costado mi ego entonces marca esto como como una como una condición amar al hermano ¿saben qué? escuché una historia escuché una historia acerca de un hombre que estaba mirando un desfile ¿fueron alguna vez a algún desfile? ¿sí? bueno en este desfile había una niña de 8 años que estaba con su hermanito un hermanito de 3 años ¿saben cómo la tenía? no sé si alguna vez vieron esta no sé cómo hacen pero se la colocan acá de hermanito lo agarran de esta forma ¿sí? y lo sostiene porque el niño no podía ver el desfile entonces lo sostuvo en brazos para que él pudiera ver el desfile ¿sí? ahora el hombre la miró un rato la observaba el desfile avanzaba y pasaba el tiempo y ella seguía sosteniendo a su hermanito ¿sí? y él empezó a calcular y dice ¿cuánto pesara ese chico? 30 kilos ¿cuánto estará pesando? y ella, flaquita, chiquitita no estará cansada y el desfile seguía pasando y las horas pasaban y ella seguía con su hermanito para que su hermanito pueda ver el desfile no aguantó más el hombre y le dijo disculpame ¿no te pesa tu hermanito? ¿saben qué les contestó? no sin hermano necesitamos entender que la persona caída es nuestro hermano y tenemos que amarle tal como es eso es lo que Dios nos pide amar al prójimo no criticarle no apedrearlo necesitamos amarle vamos a seguir versículo uno dice vosotros que sois espirituales restaurarle esta palabra restaurarle se usa otras veces en el Nuevo Testamento la palabra en griego ¿sí? se utiliza en el mismo lugar que se utiliza ¿se acuerdan? cuando el Señor Jesús se encuentra con los discípulos y ellos estaban remendando las redes ¿se acuerdan? remendando esa parte de reparando y dejando útil nuevamente ¿sí? es la misma palabra que en griego se usa acá como restaurando ¿sí? reparar remendar y dejar útil nuevamente esa es la palabra que se utiliza ¿sí? ahora saben que a mí no me gustan mucho las cosas antiguas ¿sí? ¿a quién le gusta? tengo un amigo que le encanta ¿sí? les encantan las cosas viejas y antiguas restauradas veo una mesa por ahí yo la veo la mesa y digo ¿qué es esto? ¿todo en la basura? no él ve ahí una mesa pero la ve ¿con qué ojo? restaurada ella va a ver y le gustan estas cosas ¿sí? ahora saben que a veces las mesas o las sillas que están para restaurar quizás tengan una pata quebrada y tienen que encolarla y tienen que ponerla en su lugar y capaz que tengan que pintarla ¿sí? pero el nuevo va a ser útil otra vez después del proceso de restauración va a ser útil otra vez ¿sí? ahora saben que esta es la palabra que utiliza ¿sí? restaurar y también se usa para cuando un hueso se salía del lugar ¿sí? vamos a suponer que se me sale el hombro del lugar ¿sí? ahora ponerlo en el lugar era la palabra esa restaurar ¿sí? volver a ponerlo en el lugar para que nuevamente tenga uso para que vuelva a funcionar ¿sí? esa es la palabra que usa ahora fíjense si esa es la palabra que usa el concepto que tenemos que tener cuando hablamos de restauración cuando hablamos de que tenemos que restaurar al hermano que está caído al hermano que hemos sorprendido en una falta ¿cuál es el concepto? de que tengo que volver a ayudarlo a poner en su lugar lo que tenga que poner pero con el objetivo de que sea útil otra vez ese es el verdadero objetivo ese es el verdadero objetivo de la restauración y ¿cuál es nuestro objetivo cuando queremos restaurar a un hermano? o cuando vemos una falta en un hermano no, se lo tengo que decir se lo voy a decir mirá lo que está haciendo ¿cuál es nuestro objetivo? cuando comentamos una falta de una persona a otra persona ¿cuál es nuestro objetivo? que esa persona sea restaurada y voy a hacer un paréntesis acá ¿saben qué? eso es pecado si no lo hacemos bien eso es pecado la Biblia habla de formulación si no hacemos si hablamos mal de una persona y no tenemos la intención de poder restaurar su vida entonces ¿cuál es nuestra intención? tenemos que tener la intención de poner las cosas en el lugar lo que tenga que acomodar en su vida ¿sí? pero con el único objetivo es que esa persona pueda ser útil otra vez pueda ser útil otra vez para la obra de Dios hay un cuadro que utiliza Eclesiastes ¿se acuerdan? en el capítulo 4 acerca de de la comunión acerca de las personas y del compañerismo ¿sí? habla de que dos cuando andan juntos si uno cayere el otro lo va a levantar ¿sí? si uno cae el otro le levanta y ese es el corazón que tenemos que tener como hermanos ¿sí? el compañerismo que tenemos que tener estoy al lado de mi hermano porque si él cae ¿yo qué hago? lo levanto si él cae yo lo levanto si yo caigo él me levanta ¿qué importante es? si pudiera cerrar digamos en una frase o en algo que quisiera transmitirle de todo lo que de todas las cosas a mí me gusta hablar pero de todas las cosas que habíamos hablado ¿saben qué quiero decirles? es importante que estemos al lado de un hermano es importante que estemos al lado de un hermano ¿por qué? porque si yo caigo él me va a levantar y si él cae yo voy a estar para levantarlo es importante que estemos al lado de un hermano y es una pregunta que hoy tenemos que hacernos ¿quién es la persona que te va a levantar? cuando vos caigas ¿sabés? no somos generos solitarios no tenemos que andar solos en la vida ¿por qué? porque Dios creó esto hermoso la familia de Dios ¿para qué? para que si uno cae el otro le levante ¿tenés una persona que te pregunta ¿cómo estás? tenés una persona que te dice ¿y? ¿cómo estás? ¿estás contubucional? estoy hablando por vos tenés una persona que no, yo no necesito eso yo no necesito ir a un grupo pequeño ¿por qué insistirán tanto en el grupo pequeño? ¿no? yo no quiero esas cosas ¿sabés para qué? para que haya personas que puedan cuidar de nosotros necesitamos personas que puedan cuidar de nosotros para eso para eso ahora no solamente habla acerca de esta persona de ponerlo de pie ¿sabés cuál otro cuadro me hace acordar a esto? ¿cuál otro pasaje? el pasaje que está en Hebreos Hebreos capítulo 12 ya vamos a cortar para así no alargamos tanto pero dice Hebreos capítulo 12 versículo conocido dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿qué tiene que ver esto? ¿qué tiene que ver esto? habla de una carrera y el escritor de Hebreos hace este cuadro de que en la vida cristiana estamos en una carrera ¿si? bien pero en el capítulo en el versículo 13 dice versículo 12 dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas en esta carrera hay corredores que tienen las manos caídas y sus rodillas están paralizadas en esta carrera que vos y yo estamos ¿si? hay personas hay corredores que están con las manos caídas están con las rodillas paralizadas este es el cuadro que se me viene a la cabeza un cuadro de todos corriendo corredores quedando en el camino ¿y sabes qué? muchos de nosotros los vemos caer y seguimos corriendo quiero decirte que esta es una carrera que no gana el que primero llega esta es una carrera que para ganar tenemos que llegar y no es quien llega primero no es quien llega primero es sino que lleguemos para ser ganadores de esta carrera ahora lo vemos en el hermano caer con las manos paralizadas sus rodillas temblando quizás pero seguimos corriendo fíjate lo que sigue diciendo el versículo 14 el 13 perdón haced pues senda derecha para vuestros pies para que lo cojo no se desvíe sino que sea ¿qué? sanado ¿no es el cuadro de la restauración? ¿no es lo que dice Galatas capítulo 6? poner el hombro en su lugar para que sea sanado bueno pero esta es una tarea para los líderes no esta es una tarea que tienen que hacer los ancianos de la iglesia los pastores esta es una tarea que tenemos que hacer todos que tengo que hacer yo que tiene que hacer Nico que tiene que hacer Bruno que tiene que hacer Gastón cada uno de nosotros cada uno de nosotros hay algo que me quedó grabado pero en mi corazón un líder que yo tenía hizo algo que los dos discípulos ¿no? a los chicos del club hace muchos años y él hizo algo muy bueno que es agarró a sus dos discípulos nuevos convertidos si bien tenía un discipulado personal con cada uno de ellos los agarró los juntó y le dijo él es tu hermano y él es tu hermano y le dijo vos tenés que ayudar a que él se quede siempre en pie y le dijo al otro vos tenés que ayudar a que él si cae vos tenés que levantar ¿sabes cuánto tenía de cristianos? días 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 nada más y le dije eso ¿sabes qué? hoy puedo ver esos dos chicos esos dos en su momentára chicos esos dos hombres firmes en la obra de Dios porque uno le ayudó a su compañero es que no es una tarea que depende de los pastores de los líderes es una tarea de cada uno de nosotros pregunta ¿quién es la persona que te va a sostener cuando caigas? ¿y a quién estás sosteniendo? ¿quién es el que hay que restaurar? ahora algo más y terminamos dice el versículo sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo sobrellevad los unos la carga de los otros ¿sabes qué? esto es algo que a veces olvidamos en la restauración y tenemos más cosas para decirles pero termino acá sobrellevad los unos la carga de los otros ¿se imaginan? vamos corriendo de una carrera le pongo la rodilla en su lugar porque se le salió y me voy nos vemos ¿va a poder correr? no necesito llevarlo necesito acompañarlo hasta que pueda estar bien ¿sí? necesito ese acompañamiento para poder que realmente pueda ser útil nuevamente ¿sí? necesitamos ese acompañamiento ahora está bien viste a tu compañero de club bíblico viste a un hermano tenía pornografía en su celular no tenés que hacer esto vamos así bueno reconoce su pecado y ya está nos vemos ya responsabilidad tuya no necesito acompañarlo porque él sigue teniendo el celular y sus tentaciones y su dolor está ahí todavía en el celular tengo que hacer algo para ayudarlo tengo que ayudar a caminar a que pueda nuevamente reincorporarse en la obra de Dios no lo puedo dejar no lo puedo dejar sin más muy bien vamos a terminar acá ya creo que se está haciendo tarde pero bueno si podemos a la noche vamos a tratar de terminar el mensaje porque hoy no lo pudimos hacer